Este programa es presentado por Capital Bank, la capital de sus finanzas. Reinicia actividad de cruceros desde Panamá. Regulador toma control administrativo de aseguradora confianza. Noticias AN Panamá conversó con el ministro de Turismo, Gustavo Kim. Bancos ganaron 622 millones. Taxistas llevan su batalla contra Uber a la Asamblea Nacional. Esto y más en Noticias AN Panamá. Bienvenidos como cada semana a su programa Noticias AN Panamá. Hoy nos encontramos en el edificio Valery Point, ubicado en Santa María Golf and Country Club. Desde aquí le invito a que nos acompañe para enterarse de las noticias más importantes del ámbito económico y financiero de nuestro país. Soy Neisy Alfud de la Espriella. Iniciamos el programa del día de hoy con una nota sobre turismo. Recientemente, la Autoridad de Turismo de Panamá y la empresa de cruceros Pullman Tour anunciaron el reinicio de cruceros partiendo desde la ciudad de Colón, en nuestro país. Hace algunos días inició la campaña de Pullman Tour para promocionar un crucero que va a salir todo el año desde Colón, Puerto Libre, en el Atlántico Panameño. El mismo tendrá dos rutas hacia Aruba, Curacao y hacia el área de Jamaica. Se trata del Monarch, buque insignia de Pullman Tour, que hará la ruta del Caribe legendario, un itinerario nuevo para esta temporada. Con embarques previstos a partir del próximo mes de noviembre, saliendo desde Colón, pasarán por Jamaica, Gran Caimán, Costa Rica y Cartagena de Indias. Por otro lado, a partir de mayo de 2017, el CENIT realizará Antillas y Caribe Sur, una ruta muy ligada a la operación de Pullman Tour en el mar Caribe y que llevará a los viajeros desde Panamá a conocer Cartagena de Indias y las famosas islas ABC. Esas son Aruba, Bonaire y Curacao. Las escalas de más de 10 horas permitirán a los viajeros disfrutar de su encanto único. La Autoridad de Turismo de Panamá resaltó el gran potencial que esto significa para el incremento de operaciones de cruceros. Según los cálculos, la operación de Pullman Tour significará unos 90 millones de dólares para la economía panameña. Y continuamos con nuestro programa. En la siguiente nota conoceremos los detalles de la toma de la administración de la aseguradora Confianza por parte del regulador del sector, hecho que ocurrió recientemente. La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá tomó control administrativo de Seguros Confianza, una empresa registrada en Panamá con capital venezolano. De acuerdo con lo declarado a Agencia de Noticias Panamá por el Superintendente de Seguros y Reaseguros, José Joaquín Risen, la empresa tendrá 30 días prorrogables a 60 para subsanar las causas que la llevaron a esta toma de control. La situación data desde el 26 de noviembre de 2015, por la cual la Dirección de Supervisión de Empresas de Seguros detectó insuficiencia en el patrimonio de Seguros Confianza S.A. al 30 de septiembre de 2015, por el monto de 1.900.000 dólares aproximadamente. Seguros Confianza S.A. presentó 3 millones en bonos del Aeropuerto Internacional de Tucumán como corrección a la insuficiencia detectada, pero según confirmaciones emitidas por la Casa Custodia de Dichos Valores a noviembre de 2015 a julio de 2016, pertenecían en 100% a la aseguradora. Sin embargo, los estados de cuenta presentados por el regulado el 25 de julio de 2016 mostraban custodia pignorada por operaciones de recompra, por aproximadamente del 85% del valor de los bonos. Producto de dicha operación, al 30 de junio de 2016, la empresa queda con una insuficiencia de patrimonio de 2.842.000 dólares. Pasamos ahora a una nota bancaria. Tenemos que en los primeros seis meses del año 2016, las ganancias de los 50 bancos que integran el sistema bancario nacional llegaron a un monto de 622 millones de dólares, un poco por debajo de los 627 millones de dólares que se recaudaron durante el mismo periodo del año 2015. El resultado entre ingresos totales y egresos es una ecuación de 820 millones de dólares. Esto es un 10% más de ganancias que en el año 2015, pero al hacer las provisiones por cuentas malas, la ganancia cae a 622 millones de dólares. El superintendente de bancos de Panamá, Ricardo Fernández, señaló que el tema de la rentabilidad obedece a varios factores. Costo de fondos, incremento de gastos operativos y que las reservas que los bancos están haciendo son mayores. Él interpreta esto como positivo porque es una medida prudencial hacerlas en forma oportuna, además de manejar el gasto. Que el área de cumplimiento se ha incrementado ante una expectativa de un incremento de tasas en la banca. Es momento de nuestra primera pausa. Al volver tendremos una breve conversación con el licenciado Gustavo Jim, ministro de la Autoridad de Turismo de Panamá. Usted acompáñenos. ¡Acompáñenos! ¡Acompáñenos! El nuevo sistema que permite gestionar tus impuestos en línea sin descarga de software. Trámite a declaración de impuestos, certificado de no contribuyente del ITBMS, paz y salvo, devolución de impuestos y mucho más. Ingresa a dgi.mef.gov.pa y modernízate. ITAX, un sistema para todos. Dirección General de Ingresos. Panamá Primero, Gobierno de la República de Panamá. Tu llamada gratuita al 311. Centro de atención a la ciudadanía. Para tus quejas. 311. Para denunciar. 311. Las 24 horas del día. 311. Por internet. 311. Desde tu celular, tu llamada es gratuita. Centro de atención a la ciudadanía. 311. Panamá Primero, Gobierno de la República de Panamá. Boulevard del Este es el nuevo proyecto en Costa del Este para alquiler de locales comerciales y oficinas desde 92 metros cuadrados listas para ocupar, dotadas con lámparas y aire acondicionado. Le ofrece además dos pisos completos semi terminados y un piso completo en obra gris para que usted adapte a su gusto y las necesidades de su empresa. Sus colaboradores disfrutarán de tres ascensores de última generación, tres pisos de estacionamiento, jardines y terrazas con inmejorables vistas del área. Recuerde, Boulevard del Este es su nueva opción. Para mayor información, marque el 261-1935 o el 6615-8500. Imagina. Detener el agua. Cambiar el horizonte y moverlo de lugar. Dimensiones que tapan el sol. Crear lo que no existe. Transformar el mapa del mundo y hacerlo sin dudar, ni detenerte un segundo. Imagina que lo hizo tu país. No lo tienes que imaginar más. La gran conexión. Y esto apenas comienza. Y tal como les comentábamos al inicio de este programa, hoy tendremos una breve conversación con el ministro Gustavo Gil de la Autoridad de Turismo de Panamá. Con él conversaremos sobre las campañas de publicidad para el país, también sobre el reinicio de la actividad de cruceros desde la provincia de Colón y sobre todo en el mes del turismo que se celebra durante el mes de septiembre. Y para eso estamos con él. A ver, ministro, bienvenidos a Noticias AM Panamá. Quisiéramos iniciar esta conversación con un poquito de qué es lo que va a estar haciendo la institución durante este mes, que es el mes del turismo y que además entiendo cumple 96 años de estar funcionando. Sí, bueno, muchas gracias por la entrevista, antes que todo. Bueno, sí, este mes es el mes más importante para el turismo en Panamá, ya que celebramos los 56 años de la creación del Instituto Nacional de Turismo, que se llamaba IPAT, hoy día Autoridad de Turismo de Panamá. En esta fecha vamos a tener acciones turísticas, como acostumbramos en la celebración, pero más bien acciones en temas de promoción turística. Vamos a estar develando nuevos paradores fotográficos. Iniciamos el mes de septiembre con un buen paso, que fue el reinicio de las acciones de Pullman Tour en Panamá, donde vamos a tener 12 meses continuos de Homeport y visitantes que van a estar llevándose Pullman Tour desde Panamá. ¿Espera Panamá de alguna manera restarle un poco a ciudades como Miami con esta actividad de crucero? Es decir, sabemos que por tradición la gente viaja mucho a la Florida para tomar cruceros. ¿Espera Panamá poder, digamos, abarcar parte de ese mercado? Realmente estamos dando una oferta diferente. Nuestra ruta es muy diferente a la que ofrecen los cruceros que tienen como Homeport Miami. Nosotros somos una ruta más del Caribe y nosotros aplicamos a personas que no tienen tanto interés de ir a Miami. No necesitan visa, Panamá no necesitan visa, que es algo muy importante. Y nosotros nos queremos posesionar obviamente en el mercado de Sudamérica, que es la fortaleza de nuestra parte geográfica y la conectividad que damos. Ya que Panamá y el Instituto Nacional de Cultura tienen sus limitaciones, pero todo es importante en el ciclo del turismo. Por eso estamos tratando de que los museos sean prioridad. El museo, el biomuseo, es uno de los que hemos apoyado fuertemente y hemos conseguido los recursos. El Museo del Canal ha hecho un excelente trabajo. Y realmente el talento, como hicimos el verano histórico, el año pasado, donde se recorrió toda la parte de la ciudad y donde la gente conoció cuál es nuestra historia, ha potenciado mucho el turismo cultural. En el otro aspecto, el tema de la continuidad. La continuidad en el turismo es importante y los altos y bajos que hemos tenido por el cambio de administraciones han venido afectando lo que ha hecho la autoridad de turismo. Estamos tratando de blindar un poco el tema con el Fondo Mixto de Turismo, un fondo que se está haciendo entre la empresa privada y el gobierno. Ese sería el otro legado. Y el más importante, obviamente, llegar a las cifras que tenemos expectativas, que son 3 millones de visitantes en el 2019, que si seguimos en el paso que vamos, vamos a lograrlo y es importante. Y continuamos. Tenemos que recientemente la Autoridad de Innovación Gubernamental llevó a cabo la ceremonia de apertura de sobres para propuestas para la contratación de la empresa que llevará a cabo el proyecto de Internet 2.0, Internet para Todos. Seis empresas operadoras de telecomunicaciones se presentaron al acto público. Estas fueron Cable & Wireless, Liberty Technologies, Telefónica Movistar Panamá, Cable Onda, Innovaciones Tecnológicas S.A. y Digicel Panamá. El proyecto busca ampliar a 1,320 los puntos de acceso de conexión gratuita de Internet Wi-Fi, incremento que representa un 60% adicional, con una velocidad de 2 mega para el usuario final en sitios de interés público, con el fin de mejorar la infraestructura necesaria para la inclusión digital y el desarrollo del país. De esta manera llegamos a nuestra segunda pausa del día de hoy. Al volver, además de más información, tendremos una conversación con Maurice Holmes, Director Comercial de Grupo Corcione. Bulevar del Este es el nuevo proyecto en Costa del Este para alquiler de locales comerciales y oficinas desde 92 metros cuadrados listas para ocupar, dotadas con lámparas y aire acondicionado. Le ofrece además dos pisos completos semi-terminados y un piso completo en obra gris, para que usted adapte a su gusto y las necesidades de su empresa. Sus colaboradores disfrutarán de tres ascensores de última generación, tres pisos de estacionamiento, jardines y terrazas con inmejorables vistas del área. Recuerde, Bulevar del Este es su nueva opción. Para mayor información, marque el 261-1935 o el 6615-8500. Tu llamada gratuita al 311, Centro de Atención a la Ciudadanía. Para tus quejas, para denuncias, las 24 horas del día. Por Internet, desde tu celular, tu llamada es gratuita. Centro de Atención a la Ciudadanía. 311 Panamá I. Gobierno de la República de Panamá. Imagina. Detener el agua. Cambiar el horizonte y moverlo de lugar. Dimensiones que tapan el sol. Crear lo que no existe. Transformar el mapa del mundo y hacerlo sin dudar. Ni detenerte un segundo. Imagina que lo hizo tu país. No lo tienes que imaginar más. La gran conexión. Y esto apenas comienza. ¿Cansada de tanto papeleo? Modernízate. A partir del 25 de julio, la Dirección General de Ingresos lanza ITAX 2.0. El nuevo sistema que permite gestionar tus impuestos en línea de forma confiable, amigable y rápida. Eliminando la descarga de software. Tramita declaración de impuestos. Certificados de no contribuyente del ITBMS. Paz y salvo. Devolución de impuestos. Y mucho más. Ingresa a dgi.mef.gov.pa e infórmate de los beneficios de este nuevo sistema. ITAX. Un sistema para todos. Dirección General de Ingresos. Ministerio de Economía y Finanzas. Panamá primero. Gobierno de la República de Panamá. Continuamos con Noticias AN Panamá. Y en este momento vamos a hablar sobre bienes raíces. Como ustedes saben, todos los años se celebra la Feria de Expo Capac. En ella se concentran tanto desarrolladores como corredores de bienes raíces y el público en general en la búsqueda de propiedades. Para conversar sobre este tema, tenemos hoy con nosotros a Maurice Holmes, director comercial de Grupo Corcione. ¿Qué tal? Bienvenido a Noticias AN Panamá. Maurice, mucho se habla de que el mercado de bienes raíces ha tenido una desaceleración. Sin embargo, vemos que alrededor de la ciudad se sigue construyendo, sigue habiendo nuevos proyectos y sobre todo se incursiona ahora con mucha fuerza también en el interior de la República. Bueno, muchas gracias. Bueno, en efecto, el mercado de bienes raíces ha pasado por diferentes etapas. Vivimos en 2006, 2007 un boom sin precedentes en el cual todo el mundo vio la ciudad crecer. Luego hubo una caída en el mercado de Estados Unidos y en Europa que bajó la cantidad de extranjeros que podían venir de estos países, de estos continentes a Panamá. Sin embargo, nosotros no vimos una caída, sino simplemente una normalización. Con esta normalización, a través de los años, hemos tenido básicamente un incremento a través de los años orgánico. ¿Los bancos han propiciado también que el mercado se siga moviendo? Los bancos han ayudado mucho. Los bancos, ellos han tenido un muy buen manejo desde, digamos, hace 15 años, desde que hubo la crisis financiera en 2008. Los bancos en Panamá tuvieron una estrategia y un control muy bueno, en el cual ha permitido que para estos años que estamos hoy día y los años que vienen, los bancos están en una excelente situación financiera para poder apoyar a todas las personas para sus préstamos hipotecarios o diferentes préstamos. Es decir, que sigue llegando todavía muchos extranjeros a invertir y a buscar propiedades en Panamá. Sí están viniendo muchos extranjeros, sobre todo de Sudamérica. Vienen a invertir, vienen a abrir negocios, se traen a sus familias y necesitan un lugar donde vivir. Obviamente, de acuerdo a sus necesidades, ubican qué sector van a estar comprando. Correcto. Es decir, que esa percepción que muchas veces tenemos de que hay una sobreoferta no es tan cierta, entonces. Es que la demanda se ha puesto más exquisita. Cuando digo exquisita, es de que es un consumidor educado. Cuando es educado, hace mucho estudio. Hoy día hay páginas de internet donde uno puede ver las diferentes ofertas que existen, comparar precios, comparar calidad. Y es donde los promotores se tienen que poner un poco más creativos y tener diferenciadores. A mí me gustaría que me dijeras, por ejemplo, cuáles son los diferenciadores que tiene este proyecto versus otros que puedan haber, ya sea en el área o en cualquier otra parte de la ciudad. Sí, nos encontramos en Valerie Point, en Santa María. Es la comunidad ahora mismo Premium de Panamá, que tiene 18 hoyos de golf diseñados por Jack Nicklaus, súper reconocido a nivel mundial como una de las firmas más importantes de diseño de canchas. Va a tener un club deportivo, muchas cosas dentro de esta comunidad. Y lo importante es que es privada, es cerrada, lo que da mucha seguridad. Hoy día las familias, eso es lo que quieren, poder entretenerse, que los hijos estén en un lugar seguro y poder sentir que su inversión en un bienes raíz tenga una valorización a futuro. Mantienen también el mismo ritmo, no ha habido un decrecimiento. ¿Cómo se está moviendo ese mercado para el comercio y oficinas, por ejemplo? Bueno, el mercado de oficinas sí ha tenido cierto golpe, para decirlo así, porque sí hay una oferta bastante amplia. Nosotros en Santa María Business District, que colinda con Santa María, que es donde estamos, desarrollamos un edificio que es LEED Certified, que hay muy pocos en Panamá. En el interior tenemos dos plazas que estamos desarrollando, bueno, ya pronto entregando, que se llaman los On The Go. Y continuamos con nuestro programa. Quiero aprovechar para invitarles a visitar nuestro sitio web, anpanamá.com. Allí encontrará estas y otras informaciones de interés. También puede suscribirse a nuestro sistema de newsletter diarios y desde muy temprano recibirá las notas más importantes de cada fecha. Y continuando con nuestras informaciones, tenemos que la disputa entre Uber y los taxistas se mantiene y esta ha llegado hasta la Asamblea Nacional de Diputados. Veamos por qué. Luego de una demanda por el supuesto servicio ilegal que brinda Uber, al cual los transportistas califican como una empresa privada de taxis, la empresa fue citada a la Asamblea Nacional para que respondiera un cuestionario sobre su operación. El gerente general de Uber en Panamá, Juan Pablo Restrepo, señaló que la plataforma utilizada por ellos está bajo un marco jurídico, así como también es una sociedad anónima organizada y pagan sus impuestos como lo exige la ley. Restrepo cita la regulación de los conductores privados, la cual es distinta a la de los taxis. Igualmente respondió sobre el tema de coberturas de seguro, indicando que todos los viajes están asegurados y que tienen dos clases de póliza, la del conductor y la de Uber. Y en caso de no estar al día, la empresa se responsabiliza. En esta reunión participó el subdirector de la Autoridad de Tránsito, Rubén Chávez, quien aseguró que se está revisando la demanda interpuesta por Canatra y escuchando los descargos de Uber para cumplir con el debido proceso para ambas partes. Y con esta nota llegamos al final del programa de esta semana. Quiero agradecer la gentileza al proyecto Valery Point, ubicado en Santa María Golf and Country Club. También agradecemos, como siempre, a Prestigio Salón, ubicado en Valharbor, Punta Paitilla, por nuestro arreglo personal. Recuerde que este programa está disponible en nuestro sitio web, anpanamá.com y también puede verlo en horarios rotativos toda la semana a través de ECO TV. Soy Neyse Alfú de la Espriella y la espero la próxima semana. Este programa fue presentado por Capital Bank, la capital de sus finanzas. ¡Suscríbete al canal!